¿Quieres aprender a hacer una sencilla animación en Clip Studio Paint? Animando a tus propios personajes? Te invito a ver el siguiente video en donde te muestro todo el proceso paso a paso. Vamos a Archivo, Nuevo y vamos a elegir la última opción, que es la opción de Animación y las medidas como ven en pantalla, y le damos a OK. Va a ser una animación de 24 fotogramas, es decir, de un segundo. Por defecto viene esta carpeta de animación, la cual la vamos a eliminar y vamos a crear una nueva para explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a crear una nueva carpeta de animación, le cambiamos el nombre y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dentro de esta carpeta de animación una nueva carpeta de capas y dentro de esta nueva carpeta de capas, diferentes capas, tanto rasterizado como una capa vectorial. Y a cada una le vamos a poner los siguientes nombres y color línea, le vamos a activar ajustar a capa inferior. Seleccionamos la capa Sketch y en la línea de tiempo activamos asignar cel a frame y seleccionamos el dibujo que hemos creado, que sería la capa. Y ahora la capa la lee como si fuese un cel de animación. Por último, no olviden guardar el proyecto. Con la herramienta del lápiz vamos a hacer la primera pose clave de nuestra animación. Va a ser una chica que va a estar de frente, algo bastante sencillo de hacer. Recuerden que vamos a hacer una animación sencilla. Vamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación y fíjense lo que va a suceder. Respeta cada una de las capas tanto con sus nombres como con su orden. Le cambiamos el nombre a cada uno de los dibujos para seguir trabajando en orden. Y vamos a realizar la segunda pose clave de nuestra animación. Podemos activar el papel cebolla si lo necesitamos. Ahí tenemos dos dibujos que serían los dibujos principales. Bastante sencilla nuestra animación. Ahora vamos a ir al fotograma 6 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre ya que este dibujo va a ser el breakdown. Y ahora si es necesario seguramente activar el papel cebolla. Para tener a la vista tanto el dibujo anterior como posterior. Logrando la siguiente pose. Por último en el fotograma 4 creamos un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre y vamos a hacer la última pose de nuestra animación. Este sería un dibujo intermedio. El más sencillo que vamos a realizar. Y es así de fácil como hemos logrado crear los dibujos para nuestra animación. En la línea de tiempo activamos la herramienta play para ver nuestra animación. Una pequeña previsualización. No olviden activar la herramienta loop. Y por el momento tenemos esta sencilla animación que se ve genial. Pero creo que podemos agregar algo más. En el fotograma 23 activamos asignar cel a fotograma. Y vamos a seleccionar el dibujo número 4. Y ahora si la animación se ve mucho mejor. Seleccionamos la capa sketch. Y vamos a activar cambiar color de capa. Y le bajamos la opacidad a 50%. Y vamos a seleccionar la capa de la línea. Y la herramienta que vamos a utilizar ahora es la herramienta plumilla. Y en subherramienta vamos a elegir texturizada. Pueden elegir la que quieran. En mi caso voy a elegir texturizada. En un tamaño de 10. Y ahora si vamos a comenzar a hacer la línea de cada uno de los dibujos de nuestra animación. Recuerden que vamos a ir primero seleccionando la capa sketch. Cambiar color de capa. Le bajamos la opacidad. Seleccionamos la capa de la línea. Y vamos a hacer la limpieza de cada uno de los dibujos de nuestra animación. Que como saben en total son 4. Por lo tanto no debería tomar tanto tiempo. Pero si es muy importante que hagamos la línea de una forma relajada. Ya que este proceso tiende a ser más lento. Y no a mucha gente le gusta. Pero les recomiendo que lo hagan bien. Ya que al momento de pintar nuestra animación. Va a ser clave que la limpieza la hayamos realizado de la mejor manera. Vamos al último dibujo. Que en este caso sería el dibujo número 4. Seleccionamos la capa sketch. Activamos cambiar color de capa. Bajamos la opacidad. Seleccionamos la capa línea. Y hacemos la línea del último dibujo de nuestra animación. Nos podemos ayudar de la herramienta del papel cebolla. Ahora vamos a ver una previsualización de nuestra animación. Con la línea totalmente limpia. Y vamos a hacer lo siguiente. Con la herramienta play vamos a ver la previsualización. Y por el momento se ve bien. Antes de aprender la nueva herramienta. Vamos a desactivar con la herramienta de la visualización. Que es ese ojo que se ve al costado izquierdo de cada una de las capas. Las capas del sketch. Para tener totalmente limpia la línea. Le damos a play. Y tenemos la siguiente previsualización. Pero ahora con la herramienta goma. En subherramienta vector. Vamos a ir cortando las líneas que no nos sirven. Como son en el área de las cejas. Para que quede una animación totalmente limpia. Ahora viene el proceso más divertido. Que es agregar color a nuestra animación. Voy a utilizar una paleta de colores. Que pueden descargar de los assets de Clip Studio Paint. Vamos a ir seleccionando los colores. Y vamos a ir pintando con la herramienta relleno. Y en subherramienta no olviden activar. Referir a otras capas. Y vamos a seleccionar la capa base color. Y vamos a ir pintando con un solo clic. Todas las áreas de nuestro personaje. Y las áreas que queden sin pintar. Podemos corregirlas con la misma herramienta plumilla. Seleccionamos la capa de la sombra. Y vamos a ir pintando la zona oscura de nuestro personaje. No va a ser tanto. Sino que van a ser en ciertas zonas principales. Ahora agregaremos unos pequeños toques de luz. En la capa luz. Simplemente vamos a agregar algunos colores. En la zona del cabello. Para el fondo vamos a ir a la ventana material. Sin antes seleccionar la capa papel. Para que quede por debajo. Vamos a la ventana material. Escribimos sky o cielo. Y vamos a elegir este cielo. Pueden elegir el que ustedes quieran. En mi caso yo voy a elegir este. Que descargué de los assets de Clip Studio Paint. Ahí lo tenemos. Lo adaptamos a nuestra escena. Y tenemos listo nuestro fondo. Por último vamos a ir al menú animación. Nueva capa de animación. Carpeta de cámara 2D. Acá tenemos la cámara. Y con la herramienta operación. Vamos a hacer el reencuadre final de nuestra cámara. Que va a ser de esta forma. Y para que funcione. Metemos todas las capas dentro de la carpeta de la cámara 2D. Para exportar nuestra animación como video. Vamos a archivo. Exportar animación película. Le ponemos un nombre. Y por supuesto activamos los efectos de la cámara. Le damos a ok. Y se exporta nuestra animación. Y para un GIF animado. Es igual. Seleccionamos GIF animado. Le cambiamos el nombre. Y acá tenemos lista la exportación de nuestra animación como GIF. Y esta es la sencilla animación que hemos logrado realizar en este tutorial. Te invito a que hagas la misma animación con tus propios personajes. Para que comiences en este fascinante mundo de la animación 2D. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!